En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo, donde yo me vi Cuando acaricia ese otro fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia ese otro fiel amante No le des besos como antes a mí Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Les cantaré este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Milmente los torturaron Y a muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Francisco López tenía Unas cuentas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las tripas Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Con la banda Sinaloense Los dronas sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderse consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te busque a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente Dile que en tu mente siempre siempre viviré Mándale una carta a tu marido 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 Dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo, y dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido pero ya, dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad, y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara, y juntar nuestros labios ceritos Y decirte mil cosas secretas, que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos, y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, yo y tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos, y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, yo y tú siempre tendremos razón Mi bien yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puede me alma Al grito que te imploro, te imploro y te abro en nombre, de mi única ilusión También quiero que sepas, que ya hace muchos días, que estoy enfermo y pálido, de tanto no dormir Pasan mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya se han muerto todas Las esperanzas mías, que ya no se ni a donde quedo mi porvenir De noche cuando pongo mis cienes en la almohada, hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho y mucho al fin de la jornada, las sombras de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves, que en mi alma aparecen Que hermoso hubiera sido, vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre, amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho En medio de nosotros, mi madre como Dios Sé que te estás casando, mi bien no lo sabía ¿Qué quieres tú que yo haga, rosario de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga, con este corazón? Esa era mi esperanza, vaya que a sus fulgores, pues por el hondo abismo que existe entre los dos Adiós por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, esencia de las flores La lira del poeta, mi juventud adiós Eres flor que al correr de los años, no has perdido jamás Esa es tu ternura, yo no he visto liar las estrellas, me persigue una perra meruda Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo los guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma, me despido llorando y cantando Y aunque tú no me quieras mirar, no me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte No, no creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte A cuantas veces me han sacado del tenazo Tía bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el Tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores ¡A donde no quieras! ¿A donde puedes ir si no es ahí? Despedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el Tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores En el Tenampa se recuerdan tus amores ¡A donde puedes ir! ¡A donde puedes ir! ¡A cuando puedes ir! ¡A cuando puedes ir! ¡A donde puedes ir! ¡A donde puedes ir! ¡A donde puedes ir! ¿En dónde está la lucecita de mi alma? Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Y ahí Luz María Montenegro Préstame tu resplandor Que no ves que me cargas ciego En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar la que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí No le des besos como antes a mí No le des besos como antes a mí